Buscar temas de interés en las redes sociales es cada vez más importante para los usuarios. Es por esto que Facebook decidió implementar en su servicio palabras claves precedidas del signo numeral, conocidas como hashtags. Esta herramienta facilitará a los más de mil millones de miembros de Facebook a seguir temas específicos, con la posibilidad de etiquetar sus comentarios para que aparezcan en listas específicas. El símbolo numeral se convirtió en una herramienta fundamental en la red social Twitter. Sin embargo, Facebook implementó esta opción con una diferencia. Sus usuarios tendrán la posibilidad de decidir quién puede leer sus publicaciones, tengan o no una palabra clave. Para Ciencia y Tecnología, Ricardo González.